Regalo del Cielo Anhelo de amor Un niño bonito Me manda mi Dios Para mi consuelo De mil días contados Él es mi cariño Él es mi cariño Él es mi querer Mi niño bonito Eres tú mi todo Eres mi alegría Eres mi obsesión Mi niño bonito Eres mi tesoro Y lágrimas y lloro Porque sé que un día Estarás muy solo Mi niño bonito Palabras me faltan Para descifrar Lo que llevo en mí Mi niño bonito Mi niño bonito Tengo que morir Porque el ser supremo Que fue quien te trajo Me lleva a mí Que fue quien te trajo